Las selecciones Cali y Cartago de baloncesto se hicieron campeones en los Juegos Departamentales. Disfrutamos hoy en Channel Plus y Canal CNS Colombia de las emociones de la pelota naranja. Apareció el baloncesto en los Juegos Deportivos Departamentales con dos grandes encuentros. A primera hora la selección Cali de baloncesto femenina derrotó a Buga y se quedó con el oro. Y a segunda hora en una gran demostración de baloncesto la selección de Cartago ganó por primera vez el oro en los Juegos Departamentales. Histórico momento se vivió en el Coliseo del Centro donde Cartago luego de un apretado encuentro frente a Jumbo se llevó la precia de adorada que lo coronó por primera vez campeón en el baloncesto masculino. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por seguir el proceso de Cartago en estos Juegos Departamentales. Una experiencia creo que única en Cartago hasta el momento. Teníamos una medalla de oro en femenino hace muchísimos años, pero en masculino nos había sido esquiva. Y bueno, gracias a Dios, gracias al apoyo de la administración municipal hemos conseguido esta medalla para Cartago. El marcador puso en ventaja a la delegación de Cartago que con estrategia y velocidad hizo la fiesta en el campo de juego. Muchas gracias. Pues la verdad el partido estuvo muy guerriado, con trincante fuerte, con sus buenas habilidades deportivas en el baloncesto, sus buenos fundamentos. No fue fácil, ni tampoco imposible, pero pues dimos lo mejor de todos nosotros. Me siento muy orgulloso de haber quedado campeón porque en la historia del baloncesto de Cartago hace mucho tiempo no habíamos vuelto a ganar una medalla de oro hasta el son de hoy. Por su parte, el encuentro entre las damas dejó como campeona Cali que repite título en esta disciplina con un marcador de 64 a 30 frente a Uga que insistió buscando el título hasta el final. Bueno, primeramente darle gracias a Dios, que claramente si no pudimos haber cumplido esto, gracias a los profesores y creo que es una emoción muy grande ya que cada una de nosotras vimos lo que sabíamos y lo que los entrenadores nos han enseñado. Entonces para nosotras es una gran satisfacción tener el primer puesto porque lo veníamos estudiando y entrenando desde hace mucho. La programación para mañana continuará con boxeo, natación, ajedrez y badminton en lo que corresponde a la sede en Buenaventura. Aquí vamos a continuar disfrutando de estos juegos con Channel Plus y el canal CNS Colombia en las justas del departamento del Valle del Cauca.